Bienvenidos a este humilde canal, como lo es, pequeños pasatiempos. Luego de estar rememorando un poco la historia bélica reciente de nuestro país, como lo fue el día en que Argentina le declaró la guerra a Irak, o cuando Argentina invadió Haití y también cuando invadió California, o cuando nuestro amado país estuvo tan cerca de crear un bomba nuclear que los países extranjeros nos presionaron a tal punto que obligaron a descontinuar el proyecto. Hoy, entonces, les traigo algo totalmente diferente. Dejamos de lado el pasado bélico de nuestro país y nos adentramos a los romances prohibidos en las grandes cúpulas políticas de Argentina. Y es que estas páginas perdidas de la historia de nuestro país tienen como protagonistas a dos figuras. Por un lado tenemos al expresidente argentino Juan Domingo Perón y por el otro lado tenemos a Nelly Rivas, una joven de 14 años que durante el mandato de Juan Domingo Perón en los años 50 fue su amante. Pónganse cómodos porque nos adentraremos a una historia totalmente real e inédita. Empecemos. Nélida Aidea Rivas, más conocida como Nelly Rivas, nació el 21 de abril de 1939 en el hospital de Rawson y fue la única hija de José María Rivas y María Sebastián Aviva. Un matrimonio de condición humilde que se adhirió al peronismo desde sus inicios, atraído por la política social del incipiente movimiento. Nelly contó en sus memorias que sus padres eran demasiado pobres para comprarles juguetes y que la primera vez que tuvieron un pan dulce para Navidad fue cuando Perón decretó que se pagara a los trabajadores un aguinaldo para esas fechas festivas en 1946. José María Rivas, el padre de Nelly, era obrero en la fábrica de golosinas Noel y su esposa trabajaba como portera en un edificio de departamentos. Nelly fue una buena alumna y tenía las mejores notas. Todo esto lo sabemos gracias a Juan Ovidio Zavala, que fue el abogado de la familia cuando ésta tuvo que enfrentar año más tarde a la justicia. En 1951, cuando Nelly estaba por terminar la primaria, su padre se enfermó y eso complicó aún más la economía familiar. Muy pronto se encontraron sumidos en deudas, cuentas de hospital y de médicos, además de los carísimos medicamentos importados. Corría el año 1953 y el gobierno peronista no atravesaba su mejor momento. La economía vivía un momento de turbulencias y los frentes de conflicto crecían día a día. Además, Perón estaba afligido por la muerte de Evita, que había ocurrido el 26 de julio del año anterior. El presidente entonces había caído en una profunda depresión. Y en ese contexto, el ministro de Educación, Armando Méndez San Martín, se le ocurrió inventar la Unión de Estudiantes Secundarios, más conocido como la UES, una agrupación juvenil, cultural y deportiva, con dos ramas, una masculina y otra femenina, que comenzó a funcionar en la quinta presidencial de Olivos. El funcionario a cargo de la cartera educativa tenía la esperanza de que el general se entusiasmara con la idea y de que los jóvenes le contagiaron un poco la alegría. Así fue que Olivos se convirtió en un enorme club femenino. Méndez San Martín acertó con su plan de cambiar el ánimo de Perón, ya que la UES renovó el entusiasmo del presidente. Pero todo terminó en escándalo. Una de las chicas de la UES era Nelly Rivas. En agosto de 1953, una amiga de Nelly, Teresa, le convenció de concurrir a Olivos con la UES, con la excusa de que podría ver películas gratis. A Nelly le gustaba mucho ir al cine, incluso iba sola a ver el continuado de dos o tres filmes. Finalmente, las dos amigas concurrieron a Olivos, donde se produjo el primer cara a cara con Perón. Y en palabras textuales, así lo contó la propia Nelly. Estaba encendiendo un cigarrillo de espalda a nosotras. Luego se dio vuelta y sus ojos se posaron en mí. Cuando me vio, me preguntó si me estaba gustando las UES. Yo quedé muda. Sentí que un escalofrío me corría por todo el cuerpo. Empecé a temblar como una hoja. No podía creer que el famoso presidente Perón me había hablado. Ese primer encuentro con Perón impactó fuertemente a Nelly, quien en su casa de trabajadores, Perón era considerado como un dios. Con el correr de los días, creció el entusiasmo de Nelly, que procuraba concurrir asiduamente a las actividades de la UES y poder estar cerca de Perón. Así fue que comenzó a mantener diálogos frecuentes con el mandatario e incluso le pidió que le enseñe a andar en motoneta. Estos vehículos podían verse en cantidad en la residencia de Olivos, ya que formaban parte de las actividades habituales de las jóvenes de la UES. Pero las intenciones de Nelly fueron percibidas por el ministro de Educación, Méndez San Martín, que intentó impedirle el ingreso a la residencia, aunque sin éxito, ya que la propia chica recurrió a Perón para solucionar el asunto. Todo siguió avanzando y Nelly, con otra veintena de chicas, celebraron la Navidad con Perón. Tal fue así que a la hora de sentarse a la mesa, todas querían estar cerca de Perón, pero él eligió a Nelly para que se ubicara a su derecha. Los festejos se repitieron en Año Nuevo, en la casa que Perón tenía en San Vicente. Allí estuvo Nelly, junto con otras cuatro chicas. Fue la primera vez que Nelly durmió fuera de su casa. Su padre en principio se opuso, pero Nelly logró convencerlo. Como Perón no había ido a Olivos en los primeros días del año de 1954, Nelly decidió ir en persona al Palacio Unzué, la residencia presidencial de Recoleta, utilizada por Perón en sus dos primeros mandatos. La joven insistió tanto en verlo, que los empleados finalmente llamaron al presidente, que no pudo ocultar su sorpresa por la presencia de Nelly. A partir de ese día, la jovencita que tenía todo el día libre porque estaba en el receso escolar de verano, comenzó a concurrir asiduamente a la residencia, donde almorzaba y cenaba con Perón. Veía películas en el cine privado, cuidaba a los caniches Monito y Tinolita, y luego a la noche era llevada a su casa por un chofer de la presidencia. Nelly se encariñó tanto con Monito, la caniche blanco, que algunos días se lo empezó a llevar a su casa, pero el personal doméstico se quejó de que el otro perrito, Tinolita, la caniche gris, lloraba por las noches. Esa fue la excusa perfecta que eligió Nelly para pedirle a sus padres que la dejaran mudarse a la residencia. Con ese argumento, venció la resistencia de su padre y obtuvo permiso para establecerse en el palacio del presidente. Y así pasó a ocupar el dormitorio que había pertenecido a Evita Perón. El vínculo entre Nelly y Perón era solo conocido puertas adentro, hasta que se mostraron juntos en Mar del Plata en marzo de 1954, durante la inauguración del Festival Cinematográfico Internacional, un evento impulsado por Raúl Alejandro Apoll, el subsecretario de Prensa y Difusión. Aparentemente, Perón en principio no estaba convencido de concurrir al evento, por lo que Apoll le pidió a Nelly que le ayude a lograr que el general cambie de opinión. Y ante la insistencia de Nelly, Perón accedió al pedido. Una vez confirmado el viaje a la ciudad balnearia, Perón le abrió a Nelly el vestuario de Evita. Y Nelly, en palabras textuales, así contó su experiencia. Me condujo hasta el fabuloso cuarto que encerraba lo vestido de fiesta de Eva Perón, muchos de ellos modelos de los más famosos modistas de París. Elegí tres trajes de Dior y uno de Masler Rochas, no habían sido jamás usados. Para acompañar estos trajes, el general me dio una estola de visón azul y una capa de visón natural. En sus memorias, Nelly afirmó que en principio el vínculo con Perón era como el de un padre con una hija, pero que finalmente las cosas fueron más allá. Y Nelly lo explicó de esta manera. Durante los primeros días de mi permanencia en la residencia, las relaciones entre Perón y yo se mantuvieron en el plano de padre e hija. De pronto, sin darnos siquiera cuenta cómo, la atracción mutua que se había venido apoderando de nosotros nos venció. Todo sucedió a la vez, repentina e inesperadamente. Pero, ¿qué dijo Perón? No fueron muchas las ocasiones en que aceptó referirse al tema. Una de las pocas veces que lo hizo fue en una conferencia de prensa en Venezuela, uno de los países en los que estuvo exiliado. Esa señorita a quien conocí era una niña que concurría como muchas otras a la U.S. Es una criatura y como hombre no pude o no puedo ver en ella más de lo que es, una nena. Por mi edad, por mi experiencia, pueden tener la seguridad que no transgredí códigos morales. El 19 de septiembre de 1955, tres días después del inicio de la revolución que pondría fin al diseño peronista, Nelly vio por anteúltima vez en su vida a Perón. El presidente Perón, vestido con su uniforme de general, subió apresuradamente las escaleras de la residencia presidencial y al llegar arriba, la besó. Había venido solo por unos momentos de la casa de gobierno, desde donde dirigía las operaciones contra las fuerzas revolucionarias. Y sin saberlo, esa vez fue la anteúltima vez Nelly y Perón se volverían a reencontrar. La abrupta separación de Perón sería solo el primer capítulo de una serie de infortunios y persecuciones que la joven sufriría a manos de las nuevas autoridades del país, que usaron el caso Nelly Rivas como paradigma de la corrupción moral del tirano prófugo. Perón, refugiado en la cañonera Paraguay, le escribió dos cartas a su joven amante, pero estas fueron secuestradas por la policía durante un procedimiento en la casa de la familia Rivas y luego entregadas a los medios de comunicación, que no dudaron en publicar el contenido completo. Querida Nenita, lo que más extraño es a vos y a los perros. Decían, entre otras cosas, las cartas del general, que prometía que la iba a mandar a buscar. La difusión de las misivas fue el primer golpe para Nelly. Perón, avergonzado, negó su autoría e incluso pidió un peritaje caligráfico. Aparentemente, el expresidente no supo en ese momento cómo habían llegado las cartas a los diarios y pensó que Nelly las había entregado, lo que hizo más hondo el dolor de la chica. Luego de esto, y con la esperanza de volver a reunirse con Perón, Nelly y su familia contrataron un auto con chofer para viajar a Paraguay. Con ellos, llevaban a los caniches de Perón, que Nelly había sacado la residencia a un sue mientras se desarrollaba el golpe de estado. Sin embargo, fueron detenidos en Formosa, le sacaron los documentos y tuvieron que regresar. Con Perón lejos del país, Nelly y su familia comenzaron a sufrir persecuciones. Al episodio de las cartas, le sucedió un ataque contra la mamá, María Sebastiana, a manos de un grupo de mujeres que la golpearon y le cortaron el pelo en la calle. Luego, el Tribunal Superior de Honor del Ejército le abrió un proceso a Perón, en el que Nelly tuvo que testificar siendo agraviada y coaccionada por los jueces militares, mientras que la justicia civil abrió un expediente contra el expresidente por el delito de estupro. Los padres de Nelly fueron acusados de complicidad con Perón y también fueron juzgados por delitos contra la integridad sexual, tipificados en el artículo 120 del Código Penal, que establece lo siguiente. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119, con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. El gobierno militar consideró que por este motivo Nelly no estaba segura con sus padres y decidió enviarla en mayo de 1956 al asilo San José, una oscura institución en la que eran alojadas las prostitutas que la policía detenía en las calles. Nelly estuvo 218 días en ese lugar, donde su salud física y mental se debilitó notablemente. Inclusive, la joven amante de Perón pensó en el suicidio durante su internación. En julio, el padre de Nelly fue detenido en la cárcel de Villa Devoto y su madre fue apresada en el asilo correccional de mujeres. A mediados de noviembre, Nelly fue puesta en libertad vigilada y entregada en custodia a su abuela paterna, María Barros. Sus padres fueron liberados poco después, aunque la causa judicial siguió su curso. El 29 de abril de 1960, el juez Alejandro Caride los absolvió. Pero el 11 de agosto de ese mismo año, la Cámara Nacional de Apelaciones Enocriminal y Correccional revocó la sentencia de primera instancia y los condenó a tres años de prisión como autores del delito de estupro en grado de participación. Sin embargo, los Rivas se mantuvieron prófugos por recomendación de sus abogados hasta que la pena prescribió en marzo de 1965. En el medio, Nelly encontró el amor en otro hombre, Carlos, con quien se casó en 1958 y tuvo dos hijos. Durante el largo exilio de Perón, Nelly no tuvo ningún tipo de contacto con el líder justicialista, pero se reencontraron 18 años después, en diciembre de 1973, cuando Perón ya era nuevamente presidente. Nelly no pudo contener su emoción y le contó al general todo lo que había sufrido en su ausencia. Ambos lloraron. Ya más tranquilos, Perón le preguntó en qué la podía ayudar y si necesitaba algo, porque de alguna manera el general le hacía entender que era la última vez que se iban a ver y así fue, ya que Perón murió meses después, el primero de julio de 1974, en medio de un clima hostil y de violencia creciente en el país. Por su parte, Nelly vivió muchos años más, lejos de las luces y la política, y falleció el 28 de agosto de 2012 a los 73 años en una pobreza absoluta. Según su abogado Zavala, que conocía muy bien la historia de amor entre Nelly y Perón y que también escribió un libro sobre ello, en una entrevista, el abogado mencionaba cómo Nelly tuvo que atravesar hasta sus últimos días de vida situaciones lamentables. Fue infeliz gran parte de su vida y culminando así su miedo en la pobreza y en la total miseria. Hasta aquí entonces esta increíble, polémica y trágica historia que nos deja nuestra política argentina. Me gustaría conocer tu opinión respecto al tema. Te invito a dejar tu comentario y recuerden que yo los leo a todos. Si no conocías esta historia, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal para conocer más impresionantes sucesos de la historia argentina. Activa la campanita así estás al tanto de los nuevos videos. Y bueno, por mi parte nada más. Los leeré en los comentarios y nos reencontraremos en el próximo video. Esto ha sido Pequeños Pasatiempos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!